Vamos a traer a nuestra artista, ¿qué les parece? ¿Les parece? Traigamos a nuestra artista Bueno, nuestra artista es una damita encantadora jovenciente del santo 2016 Ella ya de 7 años Ella inició su carrera como cantante profesional aquí en el Mergerí Ahora dos años, más o menos, dos o tres años Y aquí la iniciamos como cantante Pero ella está estudiando música y toca violencia Viene, viene conmigo y yo le doy bailar Canta bonito, canta bien bonito Pero antes ya la vamos a escuchar en este momento, ¿verdad? Le damos gracias a su querida madre, gente que la trae y la acompaña Porque ella todavía no tiene la edad de estar en la calle de zorra Y así es que le damos gracias a su querida madre Vamos a traerla con un aplauso muy bonito Y más aún a una damita jovencita Pero con el aplauso vamos a traer a María Espinola El aplauso por la recibida bien bonita ¡Ale, mija! ¡Chile, chiquillo! ¡Chile! ¡Legado es la carcancha! ¡La tándotla! La vida no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está bajando, me está bajando. La vida no me quiere, la vida me está bajando, 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 ¡Ay, qué bonita es la vida, señor y señor! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Si tú no tuvieras vida, si un sueño no tuviera! ¡Que como pueda ser me ese día, su espac kolay esk poderia! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Ay, qué bonita es la vida tiene una mala la muy bien! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueños te deseo! ¡Soy un sueño contigo, que mis sueように contigo, que, mis sueños te deseo! ¡Gracias! 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 Venga, venga, imaginares que si yo creía, y seguía, yo no venga. Venga, 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 v ¡Gracias! 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 Esta próxima se la dedico a todas las mujeres de aquí con mucho fe ¡Gracias! 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 Y viene su orgullo por un gran fe. Y llora por ella, y tu malincón. Y aunque se oyó, se abraza en su vida, Tomás. Y llora por ella, y tu malincón. Y aunque se oyó, se abraza en su vida, Tomás, por tu amor. Y llora por ella, y tu malincón. Y que hombre, se daña que confierta. Y llora por ella, y tu malincón. Y que padre, pero vas a ser tú con un beso. Y desde ese momento, la reina es el rey. Y nada importa, que sea muy valiente. Y que te hayas más, y tu malincón. Y que hombre, se daña que confierta. Y viene su orgullo por un gran amor. Y llora por ella, y tu malincón. Y aunque se oyó, se abraza en su vida, Tomás. Por su amor. Y llora por ella, y tu malincón. Y aunque se oyó, se abraza en su vida, Tomás. Por su amor. Y esta próxima, se la dedico a todos los enamorados. Espero que les guste. ¿Y se lo saben? Te canten conmigo. No pueden mares. Te canten. Y la traducción. Te canten. Dígame. Siempre me veo, tú y no me quieres nada, pero no me puedo, y soy mal tu mirada, pero no me en sueños, pero se ha bien como varo, porque tú eres en tu edad. Te voy a ser, 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 ya te adoré, yo me parezco, no me puedo. Que no puedo cargue, necesito una pregunta, que te vas a dar un deseo, no se cambia hacia el morro, yo no bajaré la luna, y la gente deja un poco, yo que no tenga fortuna, y el rato que yo puedo, que no voy a ser, Si esperas te quedo, ya te adoré, olvidarte como vuelo. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Ya te adoré, yo realmente no puedo. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. Dice que nunca vale, dices ojas que me quiere, dices ojas que me quieran, que no me importa, solo que se muero. La magia de lo adentrín que no descansaré hasta que estés bien Pues tú me gustas, me haces bien por mucho tiempo Me gustas mucho de mí, me gustas mucho tú Tarde o temprano, me esperen un día y yo tú serás Pues me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, me esperen un día y yo tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, me esperen un día y yo tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Yo lyono, yo no scogebox, me gustas mucho Gracias por ver el video.